Gracias. Gracias a la doctora Carmen Valverde, que me hayan invitado a presentar mi libro en este seminario permanente sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. La verdad, ellas son unas personas muy, muy, muy generosas. Justamente estos días, yo y varios colegas y yo, justamente hablamos de nuestros profesores directos o indirectos, bueno, hablamos de lo generoso que han sido con nosotros y ya estamos planeando una actividad de reconocimiento de profesores, de académicos como Alicia Sicard, Roberto Edenshutz, Enrique Ortiz, un pequeño y largo etcétera, Emilio Pradilla. Queremos organizar en el segundo semestre una acción de reconocimiento, porque son personas que han aportado tanto a nuestra formación, han aportado tanto a nuestros conocimientos, siguen aportando además, había que ver que nuestros cursos están llenos con artículos, con sus trabajos académicos, con sus libros y creo que llegó el momento, eso lo vamos a hacer en el segundo semestre de 2012. Lo que yo he preparado para esta presentación son los aspectos más importantes que están de mi investigación doctoral, que ahora se publica en forma de libro, y para esta presentación quiero destacar, bueno, un poco cuál es el origen del libro, hablar sobre el centro, la centralidad urbana, sobre visiones que se han tenido sobre el hábitat popular en los centros históricos, hablar de 45 años de recuperación de centros históricos en muchas ciudades de América Latina, hablar de algunas experiencias habitacionales que han acortado la brecha entre los bajos ingresos de la población y los altos costos de la rehabilitación de los muebles históricos. En las conclusiones yo recupero algunas de las principales enseñanzas que me ha dejado la investigación y además en esta presentación yo circunscribo fundamentalmente lo que voy a explicar acá, lo circunscribo a la Ciudad de México, porque mi investigación analiza el caso de las experiencias de recuperación de centros históricos y de vivienda en estos lugares, en los centros históricos de Buenos Aires, Ciudad de México y Quito. Yo creo que el origen más amplio de mi libro tiene que ver con cuáles son las tendencias de inclusión y de exclusión social en nuestros centros históricos, en el marco de los procesos de despoblamiento, de terciarización que sufren estos territorios, también en el marco del hábitat popular, una problemática, una condición histórica en muchos centros históricos, también en el marco de las políticas de recuperación de los centros históricos. Y fundamentalmente lo que mi investigación hace es analizar lo que yo considero es uno de los principales desafíos en la rehabilitación de los centros históricos, la vivienda tubulizada habitada por población de bajos ingresos. Obviamente los centros históricos no son islas urbanas, siempre es el centro de algo, siempre es el centro porque hay periferia, y yo tengo presente algunas tendencias de desarrollo urbano en nuestras ciudades de América Latina. Estas tendencias de desarrollo urbano para mí lo que hacen es construir territorios homogéneos, territorios fragmentados, territorios segregados, y si yo defiendo y me interesan los centros históricos, es porque yo encuentro que en estos territorios todavía encontramos ciudad, encontramos mezcla de población, mezcla social, mezcla cultural, distintas funciones urbanas, y yo creo que estos son atributos que se tienen que recuperar de nuestros centros históricos. Los centros históricos no son museos, son territorios vivos, son territorios que sirven para sus usuarios, que también sirven para sus residentes, en muchos casos en los centros históricos de las grandes capitales latinoamericanas, a menudo la población visitante rebasa a la población residente, pero como decía, no en estos territorios hay diversidad de funciones, de actividades. Bueno, un centro siempre es diferente a otra ciudad, un centro tiene funciones, usos prácticos que la ciudad, la ciudadanía le otorga, y también a menudo la región y la población flotante o itinerante. Cuando están vivos tienen una gran cantidad de funciones urbanas que sirven a una gran cantidad de población. Una de las principales contradicciones que hay en nuestros centros históricos es la coexistencia entre estas funciones de centralidad y la función de la vivienda. Una es una función muy dinámica que se expande en el tiempo, en el territorio, en cambio la vivienda es una función más estática. Una diferencia de la centralidad urbana latina con la centralidad urbana anglosajona es que la anglosajona, el Central Business District, es una centralidad funcional, es una centralidad de los negocios. En cambio, para mí la centralidad urbana latina nació con la función habitacional. Siempre se ha mantenido en un equilibrio diferente, pero yo reivindico o reivindicamos esto de nuestras centralidades urbanas que también tienen que cobijar la función residencial. Si más o menos hay consenso en América Latina sobre qué cosas son los centros históricos a la hora de delimitar, pues cada quien los delimita como quiere. Por ejemplo, el Centro Histórico de Buenos Aires fue delimitado en 1979, después se achicó en 1982, surgió con un nombre del Distrito U24, después se le llamó Área de Protección Histórica Nº 1. Y por ejemplo, en el Centro Histórico de Buenos Aires, es curioso que la mitad de la traza fundacional, la mitad norte, donde está la City o el Distrito de Negocios, esto no fue incluido como Área de Protección Histórica. A pesar de que ahí hay bellos inmuebles, está el Teatro Colón, por ejemplo. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, más o menos la delimitación es de 1980, tiene dos perímetros. Se supone que el perímetro A es la ciudad más o menos hacia 1790, y el B, que sería como una zona de amortiguamiento. De amortiguamiento sería la expansión urbana hacia la mitad del siglo XIX. Estos tres lugares, que ahora consideramos centros históricos, en algún momento fueron toda la ciudad en su conjunto. Los tres centros históricos pierden población en una década, en que se realizaron importantes proyectos de recuperación del patrimonio. Yo abajo destaco, por ejemplo, entre 1990 y 2000, el Centro Histórico de Buenos Aires perdió el 20% de su población, el de Quito el 31%, o sea, la tercera parte de su población, y el de la Ciudad de México el 16%. Yo ubico, digamos, caricaturizando un poco, simplificando bastante. La problemática habitacional en nuestros centros históricos tiene como dos grandes vertientes. Una histórica, que tiene que ver con la vivienda deteriorada, y otra de moda, o moderna. Se trata más bien de iniciativas de algún sector privado, y de algunos gobiernos para repoblar nuestros centros históricos con población de mayores ingresos. Bueno, algunas visiones que se han tenido sobre la vivienda tugurizada, cómo no recordar el urbanismo funcionalista de los congresos internacionales de arquitectura, que consideraban a la vivienda popular como un cáncer que había que extirpar. Acá puse un par de imágenes de proyectos que realizó el Instituto Nacional de la Vivienda, la Herradura de Tugurios. Y este último proyecto, por ejemplo, de 1970, del INV, poco antes de que dejara de existir. Es curioso cómo este proyecto, incluso el de las maquetas, habla incluso de la recuperación de la traza de Hernán Cortés. En enormes francas querían destruir los tugurios, las viviendas deterioradas, para reubicar a la población en Supermanzanas. Y bueno, estos mismos proyectos, por ejemplo, en 1973, todavía un poco antes, se presentan para el casco histórico de Buenos Aires. Es el barrio de Santemo, ahí a la izquierda se alcanza a ver lo que es el parque Lesama. Bueno, un centro histórico sin pobres. También esta visión la hemos tenido. Digamos, si los urbanistas funcionalistas querían destruir los tugurios para extirpar un cáncer, muchos defensores del patrimonio urbano se plantean la idea de desalojar a los pobres porque piensan que la pobreza es incompatible con la recuperación del patrimonio histórico. Conozco muchos casos en América Latina. Aquí, simplemente para ilustrar, puse un proyecto de rescate para el centro histórico que hizo el reconocido historiador Inturrada, por ahí en un proyecto de 1963 que él proponía. Él decía que las antiguas casonas tendrían que ser hotelizadas y la población pobre tendría que ser reubicada en la periferia, en viviendas que desconstruyera el Estado. Y puse un par de imágenes del centro histórico de Bahía, el Pelurino. Esta es una ciudad donde yo pude vivir. En 1994 me repatrié con un programa, con una beca alemana. En este caso, sí, en ese tiempo no se hablaba de gentrificación. Mis colegas en la Universidad Federal de Bahía decían que esto había sido un asalto social. Los negros y las prostitutas fueron desalojados, fueron indemnizados para transformar este centro histórico en un sitio de entretenimiento. Todavía a veces uno se encuentra que está presente esta visión que piensa que la vivienda popular en los centros históricos, en las áreas urbanas centrales, es una estación de paso de los inmigrantes. Puse el esquema este de John F. C. Turner, donde se piensa que los pobres, los inmigrantes, llegaban primero a la ciudad y una vez que mejoraban su condición socioeconómica, emigraban a la periferia, a donde compraban un lote y paulatinamente construían su vivienda. Digamos, frente a estas visiones, yo suscribo una visión de mis colegas, como Alejandro Suárez Parellón, Gustavo Romero y otros tantos colegas en América Latina que defienden los centros vivos. Ellos hablan de que en los centros vivos cabemos todos, caben clases medias, caben vivienda para distintos estratos de población, pero fundamentalmente y de manera prioritaria atender la vivienda de la población que vive en condiciones de riesgo y de deterioro. De manera muy rápida les presento 45 años y como 6 o 7 generaciones de recuperación de centros históricos. Este par de imágenes corresponden a la recuperación del centro histórico que se hacía en 1967. Curiosamente esta visión hablaba de que la recuperación del centro histórico tendría que iniciar con las plazas de los barrios. Era un año antes de las Olimpiadas. Además de las 34 manzanas llamada Núcleo Urbano, se hizo la Plaza Juárez, se remozó la Alamera y se le dio, me faltó acá poner la calle de Guatemala y alrededor de Palacio Nacional. Digamos, un aspecto importante de esta recuperación fue que el inversionista más rico del mundo o de América Latina o del país o de la ciudad, como quiera que sea, decidió invertir en la recuperación del centro histórico. Bueno, acá por ejemplo, puse algunos inmuebles que fueron adquiridos por las fundaciones o por la Sociedad de Capital Variable de Carlos Slim, que todas se llaman centro histórico. Y aquí yo hice un mapeo de los inmuebles adquiridos. Acá recupero algunas experiencias mínimas, muy puntuales, que se hicieron durante el primer gobierno democrático, me refiero al del ingeniero Cárdenas, a través del fideicomiso centro histórico con financiamiento del IBI. Yo creo que en este momento se avanzó mucho más en materia de planeación urbana y de planeación de vivienda. Durante el segundo gobierno democrático se realizó una ambiciosa política de vivienda que se planteó realizar 150 mil viviendas y además se planteó en este gobierno una política restrictiva de desarrollo urbano que prohibió construir viviendas de más de 35 viviendas, unidades habitacionales de más de 35 viviendas en nueve delegaciones y promovía su concentración en las cuatro delegaciones centrales. Yo entre 2001 y 2006 identifiqué que a través del programa de vivienda en conjunto se habían intervenido 53 predios, apenas si se ve por acá, con alrededor de 1.800 viviendas. Fundamentalmente se trata de vivienda nueva en el perímetro medio. Ejemplos de todas las acciones que yo alcancé a revisar entre 1990 y 2003, un poco más para la Ciudad de México. Por ejemplo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México apenas se atendió con todas esas acciones el 8.4 de viviendas con un dormitorio y el 36% de las viviendas que se perdieron en una década en Buenos Aires. se atendieron casi el 7% de las viviendas de los conventillos que había en el casco histórico de Buenos Aires y casi el 2% de las viviendas que se perdieron en una década. Y en Quito, de plano, la atención a la vivienda tubulizada no alcanza ni el 1%, mientras que se atendió al 17% de viviendas que no tenían, perdón, las viviendas que se habían perdido en una década. Bueno, también para provocar en mi tesis yo decía que se necesita al paso que vamos necesitamos como 15 años de acción ininterrumpida con ese ritmo para atender los monumentos históricos que se encontraban habitados y en alto riesgo de derrumbe pero bueno, en esos años parte del patrimonio se va a caer. La acción del INVI en la Ciudad de México es positiva, o sea, no nada más se dedica a rehabilitar o a construir vivienda en el centro histórico sino también en las áreas urbanas centrales a diferencia por ejemplo del centro histórico de Quito en donde todos los proyectos que yo estudié son únicas y exclusivamente para el centro histórico si uno vive enfrente del centro histórico lo siento pero el perímetro llega hasta acá y los instrumentos el financiamiento los programas y la política no se puede incluso usar la calle también en estos tres centros históricos identifico como por ejemplo en Buenos Aires y en Quito las acciones habitacionales se intentan tener un mayor efecto en el territorio y se concentran a diferencia de la Ciudad de México donde se salpican están dispersas además en la Ciudad de México estas acciones habitacionales no se acompañaban del mejoramiento del barrio del mejoramiento del entorno urbano tal vez por esto muchas de las viviendas que recientemente se habían hecho en aquel periodo rápidamente cambiaban de uso yo tengo registrados inmuebles en donde se generaron viviendas altamente subsidiadas y al cabo de un año cambiaron se volvieron taller se volvieron comercio me recuerdo cuando el ingeniero Cárdenas inauguraba una vecindad rehabilitada en el callejón de Girón por un lado el ingeniero Cárdenas hablaba de la función habitacional por la puerta de atrás entraban y salían cajas que vendían de los productos que vendían ahí bueno también en algunos centros históricos las acciones habitacionales se han diversificado por tipo de inmuebles digamos no nada más hay rehabilitación de vivienda sino también hay edificación de vivienda nueva mejoramiento de vivienda nueva también se ha diversificado la población objetivo ya no solamente son algunas vecindades tubulizadas sino que también alguna oferta habitacional se genera para nueva población que quiere vivir en los centros históricos y también los promotores se han diversificado gobiernos locales ONGs en el caso de Buenos Aires por ejemplo yo estudio un interesantísimo movimiento de ocupantes inquilinos población de muy bajos ingresos que ocupaba invadía decimos en México los inmuebles pero que a través de organizaciones han logrado formar cooperativas comprar los inmuebles y hacer bellísimas experiencias de rehabilitación de vivienda aportando recursos aportando mano de obra la Ciudad de México es la única de estas tres ciudades en donde de manera masiva un gobierno local expropia expropia inmuebles que están habitados y deteriorados para destinarlos a su población residente en Quito desde la gestión de Diego Carrión cuando la Junta de Andalucía quería rehabilitar completamente otro inmueble los ecuatorianos le cambiaron las reglas del juego le dijeron ¿qué hacemos cuando tenemos un centro histórico deteriorado habitado? mejor ¿por qué no adaptamos los programas de mejoramiento de vivienda de las periferias para el centro histórico entonces aplicamos el pon a punto tu casa que son microcréditos para rehabilitar las partes sustantivas de los inmuebles esto simplemente son algunos de los aspectos que yo quería destacar más evidentemente me perdí cosas muy interesantes del casco histórico de Quito del casco histórico de Buenos Aires pero lo encontrarán en el libro gracias aplausos